Con la exposición de la variada y rica gastronomía chinchana, así como coctelería a base de pisco, se realizó la ceremonia de inauguración del Festival Chincha Cuna de Sabores en el Boulevard Bayombrosio. El promotor regidor Roberto Larroza se refirió al evento que cuenta con un grupo de trabajo establecido que preside la señora Amalís Ormeño, quienes trabajan de manera coordinada con la Municipalidad Provincial de Chincha. Asimismo mencionó el nombre patentado del festival que ahora pertenece a los chinchanos. Al término de la entrevista visitamos los diversos stands. Como verán, ya estamos aquí con toda la escenografía puesta, con todos los stands de venta y el público que ya está merodeando para poder empezar a deleitar de los ricos potajes y cocteles que presentamos el día de hoy. Bueno, y también es importante que la población sepa que ustedes conforman una mesa de trabajo la cual usted preside para este tipo de eventos. Bueno, sí, es un trabajo en coordinación que estamos haciendo con la Cámara de Comercio, la ICETUR, con la Asociación Chincha Historia y Tradición, con Produce Chincha también, en la cual venimos poniendo este festival, dando fechas para distintas festividades. Esta ha sido la segunda edición, la tercera edición estaremos montando en fiestas patrias y así en agosto, septiembre, octubre, noviembre, todo el 2017. Onofre, muy buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntanos, porque me causa curiosidad saber qué hay dentro de las botellitas. Bueno, en esta oportunidad, en el segundo festival de Chincha de Sabores, estamos trayendo 10 tipos de macerados, ¿no? Cuéntame, explícame. Exactamente macerados para hacer chilcanos y para hacer sauer. Cuéntame, ¿cuáles son los macerados? Macerados tenemos ají amarillo, café en lima, coca, aguimanto, canela, kion y eucalipto. Para todos hay. Para todos los gustos. Y además que ya su marca, pues, ya clásica, registrada, es el chancho al palo Onofre. Claro, ese es. En esta oportunidad estamos viniendo como Onofre Bar, pero siempre hay el picaíto, pues, como... Su picaíto, como cuando ya nos da hambrecito, después del cóctel. Así es, así es. Pisco, porque el pisco es peruano. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los productos que ustedes están ofreciendo? Acá nosotros estamos ofreciendo el pisco trovador en variedad quebranta, cholado, italia y mozo verde. Y vinos Don Vicenzo en borgoña blanca y borgoña negra. También tenemos macerados de manzanilla, hierba luisa, perejil, maracuyá. Y lo que más sale aquí, cremas de pisco, dulce de tentación de lúcuma, chocolate, fresa, café, cacao. Bueno, buenas tardes, bueno. Parroy también presente el día de hoy en esta gran fiesta de la gastronomía y coctelería. Sí, también estamos presentes por primera vez. ¿Y qué le parece este tipo de eventos? Sí, bueno, está bonito, bien acogedor y esperamos que todo nos vaya bien, ¿no? Andrés, porque Andrés tiene lo mejor de la gastronomía chinchana. Hola, ¿cómo estás? Andrés presente el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya, ya no, ya, el cevichito creo que es. Este su plato se llama explosión del mar. Guau, cuéntame, a ver, ¿qué diferente es el cevichito? Bueno, en realidad es una creación del restaurante, es una mezcla entre un tiradito y una leche de tigre, con una base de eje amarillo, ¿no? O sea que exploto ahí. Sí. ¿Eso se trata? En realidad sí. A ver, cuéntame, a ver, el acabado final queremos ver, a ver, Andrés. Ya, bueno, ahorita le estamos echando una base de ceviche, que es un concentrado de verduras con pescado, este es el jugo de limón y tiene una crema de ají amarillo, que es el que le da el color amarillito. Y agradecer la invitación de Amalís, también de todas las que están aquí presentes, que hemos compartido en muchas oportunidades algunas cosas que Chincha necesita y que merece. Y qué bueno que estar aquí este día, en lo cual ustedes han denominado Chincha Cuna de Sabores. En estos momentos vamos a proceder a aperturar nuestro festival Chincha Cuna de Sabores. Esta es la segunda edición. Tratamos de convertir a Chincha en un atractivo destino turístico y para eso tenemos que convocar a restaurantes, bodegas, vitivinícolas, artesanos, de tal manera que juntos realmente llamemos la atención de aquel turista que hoy pasa directamente a Paracas y a Fisco. Tenemos que decirles presente, estamos acá con nuestra variada y rica gastronomía, con nuestros excelentes cocteles. Gracias amigos por estar presentes con nosotros y que Dios los bendiga. Hemos inaugurado el festival Chincha Cuna de Sabores, segunda edición. Gracias. ¡Aplausos, aplausos!